¿Qué es la cumbia? Seguir en contacto con la gente y a conocer sus problemas. Por eso estamos muy contentos que la cumbia termine siendo un nexo entre la gente y sus problemas. Viendo este presupuesto nacional en donde puede llegar a haber un recorte en lo que es el ámbito de cultura y aquí en la provincia de Santa Fe se organizan estos eventos y se venden las entradas de la fiesta de la cumbia más barata que el año pasado todavía. Sí, bueno, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con que la cumbia es muy popular y que por allí la cumbia los puede sacar por un momento de su problemática diaria. Hay gente que no sabe cómo termina su día y pensar de aquí a unos días que va a ir a un festival por 100 pesos es solo una ayuda, creo. No sé, le puede cambiar la vida a la gente porque hay una realidad que es muy sofocante, que es muy pesada. Hay un futuro que también va a ser un poco cuestionado. Entonces, darle un momento de felicidad a través de la música es muy importante. Lo del presupuesto es preocupante. El propio ministro de Economía de la provincia ha salido a dar cifras de cuánto afectaría la provincia de Santa Fe, a dónde afectaría. Y bueno, allí las provincias van a tener que tener un rol importante para servir de equilibrio entre lo que nos saca la nación y lo que puede aportar la provincia. ¿Qué será el año que viene en el ámbito de las elecciones? Hablando de tu persona, hablando de Emilio Jatón, ¿tenés pensado todavía o todavía no has tomado la decisión de ver en qué hoste vas a postular? No, la verdad que tengo un rol importante ahora, lo estoy cumpliendo con mucha alegría, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. No es tiempo de pensar en elecciones, no es tiempo de pensar en listas, es tiempo de ver cómo salimos de esta coyuntura que espero que no dure mucho. Gracias.